Belinda Urias y Alex Durán. Hermano mío, ¿cómo vas mi rey? Qué bonita flor, qué bonitos se ven, ¿cómo se sienten? Muy contentos, muy positivos y la verdad es que traemos muy buena coreografía y espero que la disfruten igual que nosotros. Amigo mío, ¿cómo van? Contento, contento, haciendo cada día una mejor pareja con Belinda. Nos llevamos cada vez mejor, ya viste ahí el VTR, todas las cosas están andando bien. Ves entre tanta pelea y todo, la pareja va fluyendo, va todo muy bien y lo van a ver en la pista. No hay pareja que no se contente y se enoje también. ¡Ay, qué talento! ¡Claro, aburrido! ¡Vamos a los ensayos! Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bueno, esta ocasión nos toca bailar una canción que en cuanto la escuchen, les va a encantar, a nosotros nos está gustando mucho, la coreografía está muy difícil, mucha línea, mucha punta, mucho cuerpo, pero les va a encantar. Surgieron muchos sentimientos en mí, entre la presión, las cosas de mi casa, el baile, el que no se me olvide y demás. Y, bueno, rompí en llanto, pero me sirvió muchísimo porque como que me ayudó a que me relajara y a que pudiera estar mejor conmigo. Le decía a Alex que desde que salí de la escuela me pasa que sueño que no me sé el baile, que no me sé la obra, que no me sé los textos y es algo que traigo ahí, no sé por qué. Y ahorita me siento así, pues, como con miedo. Y ahora que estamos en otra etapa de nuestra vida, de verdad que fue pausa play. Continuamos, pero con cosas diferentes, con más madurez, obviamente. Imagínate, ya tu hija que de repente te dice, mamá, ¿dónde vas? ¿Por qué no estás conmigo? Nosotros ya llevamos siete, ocho semanas que mi hija es como, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no puedo estar con ella el domingo? Porque los domingos siempre la paso con ella y de repente es, ¿dónde está tu papá? Está ensayando. Yo prometo que vamos a dejar a los jueces con la boca abierta. Y eso va a ser una bomba que va a estallar. Pues están listos, Bel y Alex, a su señal. Entre ellas, a bailar. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. ¡Ey, ey! ¡Belly y Alex! ¡Qué cosa! ¡Qué cargadas! ¡Ella sigue en persona bien de bajamana! ¡Vamos contigo, mi lega! ¡Me encantó! ¡Me fascinó! ¡O sea, por más que, digo, no, yo no les estoy buscando los errores, pero por más que uno de pronto dice, pues, qué error, yo no les encontré ni uno. O sea, me parecieron encantadores, siempre contándonos también una historia muy a su estilo. Como pareja, bueno, están súper amarrados, súper unidos. De pronto pensábamos, ¡ay, mi Bel y tan chiquitita! ¡Mi Alex tan alto, totote! Pues, ahora estamos viendo, pues, cómo les favorece esto. Al final, la fuerza física que tienes, Alex, esas, hace unas cargadas tan limpias, tan bellas. Y tú, Beli, impecable, mamá. ¡Me fascinó! ¡Latin! Muchachos, ¿sabes lo que pasa con ustedes? Que son una pareja muy perfeccionista. Y hay muy pocas parejas en esta competencia, así como ustedes. Siempre están preocupados por sacar las cosas bien. Y no se olvidan para qué está hecho el baile. El baile está hecho para disfrutarlo. Y ustedes lo disfrutan. Me gustó mucho la energía, el acoplamiento. Están creciendo cada número que están interpretando ustedes. Están dentro del género. El estilo lo tienen. Quisiera que fuera perfecto, pero no lo es porque no son bailarines profesionales. Falta un poquito nada más de línea. Pero no hay errores. O sea, no puedo decirles que hubo errores porque no los hubo. Entonces, muy, pero muy buen trabajo. Felicidades a los dos. Maestra Ema. Creo que mi perrita se quedó afónica. Se quedó en el... Yo creo que es bueno porque ni siquiera llegó a decir guau. Se quedó nada más impresionada. Es que me da mucho gusto porque de pronto los veo en el pasillo, los veo ensayando por acá, los veo por todos lados. Qué difícil. Sus pies desechos, sus lesiones. Este, vengan, suban, bajen, trabajen, ensayen, levántense temprano. Son momentos inolvidables. Son los momentos que son los verdaderos. Cuando se está construyendo y se está trabajando. Porque este es efímero. Y ahí está. Vale la pena ese trabajo. Vale la pena ese esfuerzo. ¿Sí? Vale la pena que a lo mejor yo sea horrible. Sí, y que les diga cosas tremendas de pronto. Pero vean que todo cuesta. Para subir todo cuesta, sí. Y si no es apreciado, ¿quién les quita el momento? Sí. Bien, chavos. Como sabiamente dice Mr. Latin, no son profesionales. No necesitas ser profesionales precisamente para que sea bello. Que eso es lo que me hace falta todavía. Esa belleza. Sí, Alex, no tienes que ser tan duro. Sí. No tiene que ser tan, yo soy varón y tengo que ser fuerte y rígido. No. Aquí se lleva, en el sexo y en el pecho se lleva toda la actitud. Sí. Y no hay que poner más. Ya, te estoy adivinando, cállate. ¿Sí? Este. Yo no he dicho nada. Por si dices. Fuerte y rígido. Por si, viejo. Por si dices. ¡Presente! Bueno, este, sí, Alex. Toma, estudien más sus personajes. Escriban una historia, ¿sí? Y créanse la historia que están escribiendo. Háblenla cuando ensayen. Digan, te amo, ¿sí? Y cuando lo escriban y lo estén diciendo, díganlo, ¿sí? Yo bailo con usted, quisiera que fuera rígido, duro o suavesón. Usted dígame. Ay, no. Dígame, dígame. Ni una cosa ni la otra. Dígalo hoy o calle para siempre. No estamos en eso, ¿sí? No estamos en eso. Pero si me entienden, eso que hace falta para que yo grite de emoción. No quiere decir que yo sea, o sea, que lo que yo diga está perfecto. Tienen opiniones y me parecen muy buenas las opiniones de todos mis compañeros. Pero a mí en lo personal, me encantaría gritar de emoción. Y todavía mi perra está un poco afónica, ¿sí? Ok, ya entendimos lo de la perra, ya entendimos lo del guau, guau, guau. Bueno, cuando empezaron los relevos y el cambio de parejas, me pareció que había la posibilidad de perder la calidad que se había establecido en la competencia. Estos relevos que ha habido, especialmente de estas tres chicas, de Cintia, Belinda, que fueron relevos naturales, hubo circunstancias que se dieron. Cuando fue la elección de una de ellas, después vino la elección del público. Y han venido con una fuerza a inyectarle esta competencia, lo cual uno lo disfruta. Disfrutando su profesionalismo, disfrutando su disciplina, su carisma. La precisión solamente se adquiere a través del ensayo. Aquí no hay casualidades, hay causalidades. El trabajo diario, el esfuerzo diario se ve. Cuando platicábamos de pronto, Alex, que se volvía casi obsesivo, decía, es que así es el trabajo. Gracias. Venga, calificación, Lega. 10. ¡Cara de 10! ¡10 para Cintia! ¡Venga! Y para... ¡Venga, venga, Lati! Estamos viviendo con la misma vara a todos. Oye, hasta de la emoción te dije Cintia, tu hermana. Dice... Y lo van a hacer, nueve. ¡Nueve! De las calificaciones más altas hasta ahorita, ¿acaso Ema lo hará? Muy bien, sus cargadas. Ocho. ¡Ocho que parece de 10! Se van a primer lugar, si no me equivoco. ¡27 puntos! ¡Vamos a backstage! ¡Ey, Cerrado! ¡Qué opina! ¡Guau, guau, guau! O sea, la verdad no necesitas ser macho de... ¡Cintia, qué onda! ¡Cintia, qué onda! ¡Pelozada! ¡Tragó la primera! ¡Cintia, o sea, ni se presta... ¡Qué número uno de la tabla! Vamos muy bien, Andy. Estoy muy contenta, la verdad. Muchísimas gracias. La verdad es que sí nos esforzamos muchísimo. Se ve, o sea, la verdad. Y tú ya no necesitas demostrar que eres macho de... Perdón, maestra, es que estoy tomando muy en serio sus consejos. Lo bueno es que ya nos fuimos aguados. ¡Combra, no nos vamos con Gany! ¡Vámonos allá, chicos! ¡Vamos por nosotros! ¡A gotar, a gotar! ¡Sorpresa tras sorpresa! En esta competencia, mañana bailan Juliana Peniche, Raúl Magaña y será la primera vez de Carlos Speiser con Candela Márquez para que no se lo pierda. Gracias a nuestros jueces. ¡Mañana viene Berenglaz a bailar con nosotros! Y Tatika Toral, quédese con Cuéntamelo ya. Recuerden que las estrellas no solo se ven de noche. Las estrellas bailan en hoy. ¡Hasta mañana! Las estrellas bailan en hoy. Las estrellas bailan en hoy. Las estrellas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuéntamelo ya. Saludamos con mucho cariño a nuestros compañeros de hoy. Estamos en Apan Hidalgo. Vean esta hacienda, qué belleza.